Música Morterista, morterista La muerte te anda buscando Díganle que yo la espero Díganle que yo la espero Al lado de mi mortero Con el rosario en el cuello Y en la mente la misión Con el trote morterista Solo quiero ver acción Soy gusano morterista Gusano de infantería Si nos llevo al objetivo Hable muerto en el camino Hable muerto en el camino Ya, chiquelar No va a comenzar Pararse Pararse Enganche Aproximarse a la puerta Aproximarse a la puerta Salte 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 para el casalte Salte para el casalte 131 131 132 Infantes Mar Beto ya sentado Por la derecha Yo soy pato ni gachina Yo soy pato ni gachina Sin falta de marina Sin falta de marina Falta energía Mucho menos artilleros Mucho menos artilleros Ni tampoco ingenieros Ni tampoco ingenieros Soy infante al oro verde Soy infante al oro verde La que lucha y se defiende La que lucha y se defiende De los que por la patria dan la vida De los que por la patria dan la vida Por nuestra querida Argentina Por nuestra querida Argentina Part retired Una Dos Tres Dos Tres Le doy gracias señor mío Le doy gracias señor mío Por darme un día más Por darme un día más Por darme fuerza doubled Para poder continuar Que nos desforjará Con dolor y sacrificio Pégase su voluntad Pégase su voluntad No te quiero, Argentina No te daño, Madrina No te extraño, Madrina En tu monte se han creado En tu monte se han creado No tome infantería No tome infantería ¡Vente!